reportes correctos de señal señal de recepción el sistema rst este es un vídeo que me solicitó marcos la charlie eco 6 mike mike charlie acá desde el sur de chile lo que tenemos acá es un s meter o signal meter signal strength meter y prácticamente todos los equipos de radio tienen este medidor digamos que él existe un sistema de informes de señales el rst que se estableció bastante tiempo atrás allá por el año 34 y la idea era reportar de un modo rápido simple la forma en que se estaba recibiendo una señal y especialmente para charlie whisky telegrafía código morse ese código se le llama rst porque tiene tres partes en la primera parte se reporta acerca de la calidad de la recepción la elegibilidad si se entiende o no se entiende independiente de la señal de independiente de la fuerza de la señal si es que se logra interpretar y esa va de una escala de 1 a 5 luego ese se refiere a la fuerza de la señal que puede ser muy débil o muy fuerte y estaba de una escala de 1 a 9 y esto es lo que realmente vemos en el s meter de 1 hasta 9 por lo tanto este instrumento es muy importante para poder dar un reporte correcto de s la intensidad de la señal antiguamente era hasta 9 cierto pero posteriormente se agregó esta escala que sigue a continuación que no es otra cosa que decibeles por sobre el s 9 ya lo vamos a comentar esto finalmente se reportaba el tono el tono si es que era muy ancho o era perfecto y eso se ajustaba a la telegrafía ahora en lo que es radiofisión de modulación transmisión de voz ya no se usa el código rst sino que se usa el código solamente rs no se requiere la tonalidad entonces en este vídeo vamos a referirnos solamente a estos dos primeros componentes entonces como les decía una señal que llega muy fuerte se le designa por el número de decibelios en exceso de ese 9 decibeles decibelios o decibeles que es esta escala que está acá cuántos decibeles por sobre en la señal 9 por ejemplo si tenemos una señal que la estamos recibiendo por acá aquí en el 20 si la aguja nos marca por ejemplo acá en 20 eso lo vamos a reportar como s 9 más 20 ahí no estamos refiriendo solamente a la señal a la fuerza de la señal y ese 9 más 20 quiere decir 20 decibeles sobre ese 9 5 9 5 9 se refiere a 5 que es la legibilidad 9 se refiere a la fuerza de la señal entonces 5 9 quiere decir máximo en la escala de 1 a 5 para la legibilidad para la comprensión y 9 en esta escala entonces quiere decir en el fondo una señal muy fuerte y perfectamente legible un 5 5 dice que es perfectamente legible porque tiene 5 en primer lugar y en segundo lugar un 5 quiere decir que lo estamos recibiendo por acá en este 5 y la señal dice que es una intensidad poco más fuerte que el promedio ahora yo les quiero mostrar esto porque aquí se muestra lo que significa realmente un S9 que es la base de la medición digamos que hay dos escalas una es para abajo de los 30 MHz donde el S9 significa recibir 50 microvolts en la entrada del equipo y para frecuencias sobre 30 MHz lo que vendría a ser por ejemplo VHF UHF eso significa en el S9 5 microvolts entonces hay una diferencia acá de 50 para HF y 5 para frecuencias sobre los 30 MHz y esto obviamente se refiere a una señal con solamente portadora sin modulación y que prácticamente no usa ancho de banda señal muy angosta ahora aquí es importante entonces que si nosotros vamos a reportes de señal tengamos el Smiter bien calibrado este proceso de calibración o de verificación de que tan bien calibrado esté nuestro nuestro medidor nuestro Smiter es relativamente simple de hacer en la medida que tengamos un generador de señales de 50 microvolts o de 5 microvolts y obviamente la aguja debiera indicar S9 y si variamos el voltaje debiéramos tener una respuesta como se indica acá usted no lo diga tu reporte de señal es 7-9 eso está muy mal porque un reporte 7-9 indicaría 7 en legibilidad lo que estaría muy malo porque esta escala llega solamente hasta 5 y 9 en señal por lo tanto esto no es una señal no es un reporte correcto te recibo con un 5-9 más 20 pero estás tan distorsionado que no te entiendo nada si está distorsionado y no se entiende nada pero la señal es fuerte estaría correcto decir más 20 pero no es correcto que digamos un 5 en primer lugar porque un 5 quiere decir perfecta legibilidad perfecta comprensión la señal es fuerte pero no se comprende nada entonces este reporte también es incorrecto no puedo decir no puedo entregar un 5-9 más 20 si es que recibo una señal muy fuerte pero no comprendo lo que se me está diciendo vamos a ver eco2 interrogado te copio muy bajo repíteme nuevamente tu indicativo eco2 f golf hotel repite 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 su indicativo hasta que finalmente por ahí lo logran entender la estación y la estación que lo está escuchando finalmente dice eco2 f golf hotel 5-9 para ti gracias por el contacto no puede ser que si no lo logró comprender o lo comprendió con tanta dificultad le entreguen un 5-9 hay una inconsistencia 5 quiere decir perfecta elegibilidad y 9 quiere decir una señal buena muy buena pero eso no es claramente lo que estaba aquí ocurriendo finalmente finalmente en muchas operaciones de 10 contactos lejanos larga distancia y estaciones de concursos simplemente se informa 5-9-9 por conveniencia y para evitar registrar los informes reales para ser más rápido el proceso pero esta es una práctica cuestionable pero se usa bastante en 10 y en contesting y de hecho hay información bastante técnica en revistas en journals de radioafición donde se critica el entregar este tipo de reportes que no son correctos ¿daría usted un 5-9 a una estación que apenas puede escuchar? no, no es cierto no parece lógico no parece razonable ¿y valoraría usted un informe de ese tipo un informe incorrecto de alguien que apenas puede escucharte? no entonces tratemos de ser honestos con los informes y por lo menos yo apreciaría que me dieran un buen reporte un buen reporte quiere decir un reporte preciso y honesto de la señal no que me reporten una buena señal si no me están escuchando bien eso es amigos algo más acerca de los reportes correctos de señal en el sistema RST saludos desde la Serena XQ2 Charly Golf